Corremos sin pausa mirando hacia atrás, soñando futuros que nunca verás Pero el sol me recuerda en cada rincón, que el tiempo se esfuma sin una razón En un beso robado, en una risa fugaz, en la flor que me mira en la calma del mar Es allí donde encuentro sin más dilación, la vida que tengo y el ritmo en mi corazón Así sin temores, quiero recordar, que el presente en mis manos, es para bailar Bailar, 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 vamos a disfrutar 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 Corremos sin pausa mirando hacia atrás, soñando futuros que nunca verás Pero el sol me recuerda en cada rincón, que el tiempo se esfuma sin una razón En un beso robado, en una risa fugaz, en la flor que me mira en la calma del mar Es allí donde encuentro sin más dilación, la vida que tengo y el rico en mi corazón Así sin temores, quiero recordar, que el presente en mis manos, es para bailar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar Bailar, 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 vamos a disfrutar